¿En qué me baso en que todos merecen estar dentro del campo? Primero que nada, después en tratar de cuidar a gente que ha tenido más minutos, que va a ser importante y tenemos bastante tiempo para dejar a lo que vendría, pero vamos a ir a ganar, no es cambiar por cambiar, es ver cómo está la gente, saber que estos torneos es importante, te da la mayor cantidad de jugadores enchufados en buen nivel y sobre todo con la comprensión del modelo de juego, entonces eso principalmente es por lo que pensaría el día de mañana en hacer algunos campos. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, muy contento, muy emocionado para el día de mañana, tratar de hacer las cosas que venimos haciendo, tratar de que el equipo se vea una mejora y evidentemente a la gente que le toque participar, que se muestre que todos son grandes jugadores y sin duda alguna tendrán muchas ganas de estar dentro del partido. Por él, qué bueno, porque lo comentaba hace algunas conferencias, me tocó hace algunos meses estar ahí, ver un partido de él y se le admira, se le aprecia, se le quiere y uno quiere estar donde se le quiera normalmente. Entonces, ha mostrado un nivel fantástico, normalmente al equipo le llegan y él responde, entonces me imagino que será uno de los jugadores que era tratar sí o sí de mantenerlos para nuevamente salvar la división y poder aspirar cosas más importantes en este torneo. Entonces, creo que eso también le fue la tranquilidad a Memo, sabiendo que él también fue solo y ahora estará un poco más cerca de la familia, que eso siempre es un soporte importante para todos los jugadores. ¿Y lo pones mañana? No es probable, ya veremos. Sí, la verdad que conocía a casi todos y bueno, y si no es de entrenarlos, por verlos muchos torneos en sus equipos. Sí, como decías, me fui a lo mejor por la gente que más conocimiento tenía, alguna en posiciones muy justas por la experiencia que fue al llegar a tener y después de estos entrenamientos, evidentemente, tratar de jugar con el contexto, con el contexto de que llevamos dos buenos partidos, dos buenos resultados, que es importante tener a la gente alineada, a la gente motivada, a la gente compitiendo también por un puesto y eso también es determinante. Y lo pienso de esa manera, son 23 y cualquiera de ellos que esté en la cancha lo puede hacer de la misma manera o mejor que el que está de inicio. Entonces, en base a eso, alguno de los que dijiste, sin duda alguna, que tendrá minutos de inicio. Un poquito más en tus perfiles o lo que quisiste ser y nunca pudiste, o en mi caso me pasa así y evidentemente, yo había visto a Chávez porque lo enfrenté muchísimas veces en la sub-20 con gallos, siempre me hizo gol, y ahora que lo puedo tener en el día a día, creo que es un jugador de los que no había tenido que tiene un techo muy, muy alto. Ya lo vieron todos, todo el mundo lo vio con un golazo en el Mundial anterior, pero creo que le vino muy bien, primero salir de Cholos, no porque Cholos fuera malo, sino muchas veces salir de casa, tener esa madurez que es necesaria para poder romper algunos techos de cristal que tenemos, y después en Pachuca con los técnicos que le ha tocado estar, y los compañeros sin duda alguna que lo he hecho crecer muchísimo. Pero todos, es una selección, te digo, yo por ser zurdo, posiblemente me fijo un poco más en los zurdos. No había tenido a Orbelín, se me hace un crack. Lo vi entrenar en Gallos Blancos, pero no me tocó dirigirlo. Lo mismo Gallardo, lo tuve un poquito tiempo en Pumas, una o dos veces nada más, y así te voy diciendo de cada uno, pero creo que como zurdo, normalmente te gana un poquito el corazón más hacia los zurdos. De trabajar y mejorar, trabajar se puede poco, pero ya tendremos algunos días seguramente. Creo que los momentos son importantes. Hay veces que pasas algún tiempo sin balón, y cuando recuperas al tener espacios, queremos ir muy rápido. A veces nos da resultado y a veces volvemos a terminar corriendo hacia atrás. Defensivamente creo que hemos mejorado un pelín, pero todavía lo podemos hacer mucho mejor. Y la contundencia, la contundencia en el último partido, creo que a veces finalizamos la jugada de forma muy precipitada, cuando no tocaba, o metíamos un pase donde era complicado meterlo, y tendríamos que dar un pase más hacia afuera para llegar por otro lado. Entonces me parece que esos puntos principales son los que tendríamos que tener mucha atención. Me gusta que cuando el momento es nuestro, no solamente la selección de cualquier equipo que pueda dirigir, cuando el momento hay que reflejar en el marcador, porque normalmente es tan competido esto que en algún momento el rival va a tener alguna opción, y si ellos lo aprovechan, pues bueno, se puede venir todo puesta arriba.